Aire de fiesta Todos a coro, cantando con fuerza Vamos decididos a pasar este día Con gran alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos Y que gritamos ¡Viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta, los chicos y chicas Radiantes de felicidad Aire de fiesta A tiempo de marcha Para acampar Vamos decididos a pasar este día Con gran alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos Y que gritamos ¡Viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta, los chicos y chicas Radiantes de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha ¡Viva la vida y arriba el amor! ¡Viva la vida y arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!